Ya están ahí, sí, de presentación del Grupo de Música del Colegio Betania. Ellos se han estado preparando también para esta interpretación de flautas. Nos vamos a recibirlos con un fuerte aplauso al Grupo de Música del Colegio Betania. Ellos van a interpretar algunas piezas. Les voy a dar entonces la palabra a la profesora Leris Laya, encargada de ensayar con estos niños esta presentación. Buenos días, gracias por su presencia en esta bella mañana. Quiero dedicar esta presentación primeramente a nuestra Madre Celestial, la Madre de todos nosotros, la Madre de Jesús. En segundo lugar, a todas las Madres que están en el cielo y, por último, a todas las Madres presentes y las Madres en Proyecto. Gracias, espero que sea de su agrado. Tema del titánico, haciendo, pues, acción a los 100 años del concurrido del hecho. En el segundo lugar, vamos a presentar la Oda a la Alegría de la Novena Sinfonía de Beethoven. Y en tercer lugar, tenemos piecitas folclóricas. Venezuela, bueno, no es folclórica, pero hace alusión a nuestro país, es de dos españoles que, inclusive, escribieron esta pieza sin haber conocido a Venezuela. Ustedes deben haber escuchado por ahí la historia, muy bella. Y para cerrar, el alma ya era nuestro segundo himno nacional. Espero que les agrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!